Dicen por ahí que para el amor no hay edad, pero que para tener hijos, las mujeres tristemente sí tenemos un límite. Ahora, una reconocida mala de telenovelas, quien durante los años 2000 triunfó a lo grande en Televisa, dejó con la boca abierta a propios y extraños dando a conocer que ella a sus 47 años de edad se convirtió en mamá por segunda vez. Estamos hablando de la guapa actriz, española panameña Mercedes Molto. Ella acaba de anunciar que por fortuna se convirtió en mamá de una preciosísima bebita. Ahora la actriz puede decir que ya tiene a la parejita, pues en 2018 tuvo a su hijo Leandro, que según lo que han dicho varios medios de comunicación, lo pudo tener gracias a un tratamiento in vitro. Con una fotografía, Mercedes nos dio a conocer esta increíble y preciosa noticia. En su cuenta de Instagram, Mercedes escribió Bienvenida hija mía, le pedí tanto adiós por ti y aquí estás. La guapa actriz, quien tristemente ya está retirada del medio de la farándula, no compartió más detalles del parto, ni del lugar en donde nació su bebita. Sin embargo, lo que sí nos puso muy feliz es que Ludvika Paleta, quien fue su compañera en la novela Niña Amada Mía, la felicitó a través de esta red social. Con ese comentario, se vinieron a nuestras mentes tantos recuerdos de este melodrama, que también nos pone a pensar en todos los éxitos que tuvo Mercedes. El pasado 17 de julio, la mala de las telenovelas estaba revelando que se encontraba embarazada. Una semana más tarde, ella estaba compartiendo fotografías de la fiesta, donde revelaron el género del bebé. Después, ella reveló que era una niña. En su momento, Mercedes escribió Mercedes Molto, sin duda alguna, es muy recordada por el papel que hizo en Niña Amada Mía. Tristemente, ella ya lleva varios años alejada del mundo de la farándula. La última telenovela que ella grabó fue en 2015. Desde entonces, hemos sabido muy poco de ella, pues decidió desconectarse por completo, del medio en el que trabajó por más de 12 años. Durante su muy exitosa trayectoria, la pudimos ver en melodramas, como Pobre Niña Rica, Valentina, Verano de Amor y otras producciones más. Acerca de su vida personal, se sabe que Mercedes se casó en 2007, con Noel Salgado. Una de las principales aspiraciones que tenía la actriz, era convertirse en mamá. Sin embargo, tras varios intentos, ella no lo lograba. Ella parecía tenerlo todo, una carrera sumamente exitosa, y aparentemente un matrimonio que parecía feliz. Sin embargo, su sueño de ser mamá no llegaba. Después su matrimonio no se mantuvo, y después de un tiempo, ambos se separaron. Después de alejarse de las pantallas y su divorcio, Mercedes pudo cumplir su sueño de ser mamá de Leandro. Su primogénito nació en julio del 2018. Desde un inicio, Mercedes no dio detalle alguno acerca del nacimiento de Leandro, por lo que se empezó a especular que él nació gracias a un tratamiento in vitro. Al igual que en su primer embarazo, aún se desconoce si esta bebita fue concebida gracias a un tratamiento de fertilidad. Lo único que sí podemos decir es, ¡Felicidades, Mercedes, por este sueño tan increíble! Estamos seguros que tu princesa te traerá momentos únicos y muy felices. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.